Les saluda María Ángeles Muñoz, esto es Telemetro Reporta en un minuto. Las medidas de toque de queda y la cuarentena los días domingos se mantendrán, informó el Ministerio de Salud. La directora nacional de Salud Pública, Nadia Porcel, explicó que la decisión de seguir con estas medidas o levantarlas está sujeta a los indicadores de COVID-19 en el país. El MinSA autorizó un proyecto para la realización de actos de graduación 2020 para escuelas oficiales y particulares. Los estudiantes podrán llevarse a cabo con un aforo que no sobrepase el 25% del área, con uso de mascarilla obligatorio y se deberá cumplir distancia física de 2 metros. Los estudiantes podrán asistir solo con dos familiares. Y fue capturado el presunto responsable de propinar más de 30 disparos de balín a un gato. El animal fue rescatado en el sector de Betania a inicios de septiembre y llevado a un veterinario, pero murió producto de las heridas. Y así finalizamos, será hasta la próxima. Gracias. Gracias.